Sale gente de esta casa Esta es puerta de madera y de chapa, bro Clemencia, ¿dónde se llama este? Adentro, para adentro, para adentro Saco, saco La escopeta, ya está Buena, buena, buena Perfecto, perfecto Que tengo escopeta, dame 36 cartuchos Yo también Tírame, tírame, que le rompo, tírame los cartuchos Toma, toma GG, bro, GG Estoy haciendo cartuchos, estoy haciendo Listo Hago puerta, ¿vale? No, el otro no era Clementina Pues este es el que me refería, yo el Clemencia Cuidado, eh La tengo, la tengo, la tengo Limpio Autorizate por la puerta Uh, baby Uh, Dios mío, que os pito Mira la semilla, boludo 3, 3i y 2g Perfecto Voy a hacer un códalo, bro Y tier 2, pa' vender Tengo, toma Toma, toma Toma ¿Qué hago? ¿Te tiras aquí? ¿Y te pasan las cosas? Espérate, espérate Ahora me, cuando me diga me pone el arma Ah, mira, veo el cuerpo de Clementine Pásamelo Ah, las patas Sí Pásame Va, construí, construí, construí Dame Hazme caso ¿Grande? Sí O pásame una de las que hay Perfecto La semilla esta que te paso Guardalo porque es muy buena para clonar, boludo Tiene 3 y 2 Vale, pues pásame otra caja Tú ni entres, eh Te voy a sacar un semi Cuando esté en la puerta te tiro un semi Bala Y... Cura Y vigila Y yo me lleno Y salgo Salgo para casa a tope, ¿vale? Estos son los del Tommy, boludo Los que me mataron hoy Los hijos de puta ¿Los del Tommy? No creo, los del Tommy solo van al lado No, no, son estos Los que matamos recién en la caravana son estos también ¿Ahí? Sir, sí Está buggeando la caravana Lo voy a matar Buggeó la caravana con una puerta para lutearla Lo mato, bro Te dejo solo Ya tenemos chequeo Tíralo 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 La mocha Me ha dado mocha él también, eh Tira para abajo Otra que abajo buildando No muera No, no tengo balas, no Ahí está ahí abajo Tiene tanto Muerto Queda otro abajo Arlinda Igual se comen los cuatro sacha el que tenemos Acaban de ponerse cama ¿Tiene nada más ellos? Semi Nada, vámonos, vámonos Vámonos Dos está arriba del minero No, apunta Me apuntó, me apuntó Ya nos vio ¿Minero? ¿Te he puesto minero? ¿En serio? Dos Ya me apuntó, eh Ya me vio Uno se va a encabar Lo veo, lo veo Lo veo uno dentro, eh El otro tiro para allá Para los coches Muerto Muerto de la izquierda Me han borrado, bro Vaya joder Yo borrar de la izquierda, bro Son dos Me dispara, eh No lo veo Uno, uno full izquierda Me da, me da, me da Vale, estoy muerto Me ha matado One day Soy one day ¿Con qué? Los matan, lo mato otro mal Lo mato otro mal De costado Te van a matar, lo tean Ya me lootearon el cuerpo Amigo No me matan Guay, sí, los cojones Te voy a me lootear Se van por el fondo Se van por el fondo Son cuatro Nada, paso Vámonos Tres tíos muertos en el agua Está ahí, tres tíos en el agua Muertos Vas tú, borde Tres o dos Uno igual se ha quedado ahí nadando La barca se la llevó mal adentro El otro, sí Han matado a los tres Están los tres muertos Sí Puerta abierta Espérate cuatro satchel, bro Voy Espérate cuatro satchel Voy No pasa nada No pasa nada No, no, está bien Vale, metele las cuatro ¿Aquí me muero? Sí Sí Pues nada No, no se ve más Molo el armario Armario abierto Otra tierra y todo, bro Madre mía No hay metal No hay metal Dios, seiscientos de petróleo Y tenemos refi, loco Llévate la herradura al borde Que eso, HQ, ¿eh? Vámonos Subir Abrir al borde Vámonos Ahí está Hola ¿Aparcado? De la mierda Madre mía Vaya caja de compost Tenemos dos, tenemos dos tiers dos ¿Qué? Hace falta picar, tío Y levantar, ¿eh? Lo veo, te pucheas uno Nada, me estoy yendo más para atrás Pues no, él se va corriendo Dos, tres Uno por mío Quedan dos más Vale, voy El otro es muy tocado Los tengo atrás de un muro de madera No muera, no muera, no muera Que no mueran ellos No, que no mueras tú Lo intentaré Me da otro, son cuatro Le da tres a ese Buah, que mucho me ha pegado Un muro de madera, bro Me han metado por las palas Me han grubeado con pistola clavo Qué asco de un tío Los piesos, ¿eh? ¿Te han matado al del semi? ¿Qué me han matado? No Nada, tío Nada, nada Ya no puedo hacer nada ¿No podía ir a base o sí? No, no Está seguro ¿Uno muto cae ahí? ¿Me ayudáis? Más, más, más por arriba Me maté un test ahí Desde la final de China Sí Estuve con ballesta Hay uno en los arbustos Si me puedo colar Le meto con la de B No, guanteé, guanteé Una con semi ¿Ese semi quién es? Es malo Sí, yo, sí, yo Me ha tocado irnos los muros Vamos, no Tengo dos semi Tenemos a uno por casa Yo creo, ¿eh? Sí, estoy campeando El vecino Coge, coge Coge el cuerpo de este Míralo, míralo Con Huffy Ah, Nicky Para nuestra puerta Vale Le meto un escopedazo a la boca No, espérate, espérate Muerto, muerto Le pedo, le giro Difícil, le voy a matar Le voy a disparar ¿Lo hayas matado? No No, no, no Que voy a, que voy a lutearme Voy a lutearme No, no la han matado No la han matado Tiene que estar aquí Cabrones Que está aquí Ah, pero he venido a dejar Totalmente Tenía dos semi Es el vecino Es el de atrás Pues nada Recupera el semi, ¿no? No, el frío Arriba uno esperando en casa Le pedo que hay hit Que hay hit tiene Pero que pesado Van a ser muy pesado Esto, ¿eh? Que me vengo con un 10 pepo Y le hago la casa Mierda, ¿eh? Cuidado Que falta otro Me mata Me han grubeado, me han grubeado Me han grubeado, me han grubeado Dos Tía, mío Están los dos tocados, ¿eh? Están los dos Muertos, muertos Bueno ¿Los dos? Ay Ahí me han dado el EG Hasta mí Sí, sí El mío Y otro extra Yo llevo el mío Yo llevo el mío Listo, listo, listo He matado uno Pero me ha matado El silenciado Está arriba de la montaña El frente Para N10 Convesión nocturna Sí, N10 Rodeo Va, que va, que va Esa, tío Muertos, pero ahí que venía No paran, bro Sí, tú tira de eso Alúmbrame Ah, lo maté, bro Del semi Va, que va, que va Lo maté ¿Está looteado? Sí, sí Cuidado que está pesadito eso Pesado Les voy a meter un raideo Que se van a cagar, bro Puedo terminar de comerme el bocadillo Me queda el cuscurrillo Proba Hoy le dé gracia al borde Ahí va Ahí va Qué susto Coño ¿Cómo va? ¿Qué lleva? 200 de scrap 120 de HQ Dos airdros Hay cuerpos de SMG 20 tuberías Casco de loco Pienas de loco La roja Todo Y ahora ve lo que me sale En la caja elite Espérate Me voy para casa No le he hecho 15 milagros Tío Porque me ha cerrado la puerta Por 8 y 10 Tío Qué tiro Borde Tu recolecto del agua va a volar No, me matan Me matan Es una hora por ahí creo ¿No? Qué va, qué va Menos Menos Solo tardará 20, 25 minutos No Me están campeando En la torre En la torre hay uno Me están campeando Mira, mira, mira la sombra Cómo se buguea Mira Mira la sombra Mira ¿Lo veis? Es que no renderiza la torre Mira ¿Lo veis? Tengo justo uno encima de la salida En una torre subido Vale, los veo Acaban de entrar Veo uno apuntando a la salida ¿Soy vosotros? En Niki El que vaya histiando Yo, yo, yo Vale Pará No salgas todavía No salgas, pará Con que te suba encima la pierna No tiene nadie encima la pierna Puedes subir corriendo Puedes subir corriendo Me da info y corro Corré que no salen Corré que no salen Te aviso si salen Te aviso si salen Los rusheros para acá Corre para acá, torre Mateo uno Mateo uno Full death Semi ¿Lo viste? Si, si, si Menudo si lo llevo ¿Por qué? Eso es un pelotudo Hola ¿Qué me matan? Me han matado, me han matado Detrás Dos, tres, tío Loco Joder Está tirado, está tirado Está tirado, está tirado Muerto ese, muerto ese ¿Cuántos son? No sé, creo que dos Creo que dos Queda uno, creo Silencio Más volado Que dirección lago Está aquí cerca Bueno, recién Tres, tres, tres Pasaron 30 segundos Vale, mira, mira Ha tomado por culo la granada Los tengo en mi cuerpo Nah, F El del molino El del molino, bro Sí, el del molino Pero se ha ido El de la pinkan, tío No me había cuenta Que las llevaba Nací muerto Muerto ese Son dos aquí pegados O uno Uno, era uno Vale, pues uno muerto Son dos, son dos Hay otro con una F5 Sí Más da mocha en el techo Como suban Lootean la AK, ¿eh? Una en el armario Para el lago hay uno, bro Le tenés que picar al del lado Y matar a ese Es el que más molesta Pero piquearle por las ventanas De ahí Me ha matado Lleva triple Me ha matado Sube y lootea Le he dado triple Muerto el de arriba Buenas Escúchame Esos van a venir con pep Por los demás, ¿eh? Os lo digo yo Son cuatro, ¿eh? Van a entrar Son cuatro Nos van a reidear, ¿eh? Son cuatro Arriba, arriba Se va Muerto Muerto Otro He matado Bueno No tengo más balas Salí a lootear Ahí va Otro va Otro va ¿Vas lootea los dos? Sí Suben por el alade Suben por el alade Muerto otro Uno triple hit Triple hit uno Pucheando Silencio Me puche a piedra En la roca En la roca Otro muerto No lo veo No lo veo, bro Me pego Muerto ¿Seguro? Sí Viene otro Viene otro En el modo de madera Muerto ese también ¿Toda esta arma son nuestra? Eh No, hay muchas Motopico lleva a este Gracias por el motopico Piojosas Matar de encima las piedras ¿Qué te va a ir ahora? ¡Uma! Pepazo Pues aquí al lado, ¿eh? ¿Vamos? Yo voy, ¿eh? Yo creo que le han grifeo Le están picando Con motopico Y tiene una torreta En el techo Apuntando para mí Y hay un pavo En el techo Acaban dos pavos En el techo Ten cuidado Saben que está ahí Ahí es No le hemos hecho muerto Otro muerto Cargo No se puede subir, ¿no? ¡Ostia! ¿Cuántas veces tiene el techo? Chavo Otro muerto Otro muerto Otro muerto Madre mía Cómo borro con la puta En pi, bro Soy Dios La torreta La torreta Podéis mirar así Otro muerto ¿Esisemi? Tres hitos, uno detrás Yo, yo, yo Vale, vale, vale Hay que lutear los cuerpos, ¿eh? Uno arriba tocado Buah, 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 buah He muerto Madre mía La que le da los del techo, ¿eh? Uno muerto Otro muerto Uno abajo tumbado también Me ha matado luteándome, tío Bro, pero ¿cuántos son esos? ¿Tu casa es la del lago? Doscientos, hermano Pues tienes diez chinos dentro Eh, yo veo un cuerpo en el suelo Pegado a la carretera Estazado Fíjate, fíjate, fíjate ¿Esto es borde? Va con 250 de scry 70 de HQ, ¿eh? Déjame cargar el Pepo primero, ¿vale? A ver, espérate, cargo Dale Durmiendo uno Rompe armario Explosiva aquí si también falta Rompe armario Sí Sí, con una BB Un poco voy a ver A ver, bro Que nos dé la sanidad, Dani Sí, ya está No, espérate Voy a acercar Porque con tanto arbusto no veo nada, tío ¿Te entran cosas, borde? ¿Borde, nos vamos? De momento no, nada De momentito Todos los buzos y todo eso que llevárselo, ¿eh? El full loco Ahora entro yo y lo pillo si queréis Entro, estoy hombre Y que se lo lleve a la llave 20 engranajes, bro Ya pues tocado de los pa' que entre Vámonos Esta explosiva ¿Llevas borde? Eh... Nada 7 Toma Toma ¿Vas? Sí, es una puerta Vente, Dani, corre Le he dado, le he dado, le he dado No, nadie Le he dado Apuntad, eh Poneros el full loco si hace falta 300 más de scrap, bro Ya llevo 500 Y llevo 130 HQ No, bro Y ese coche, ¿quién le ha puesto ahí? Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron para mí, pero no pudieron